Este verano, nuestro mundo será atacado. En estos momentos el alcalde ha declarado el estado de emergencia. Por la más diabólica jamás conocida. Tiene ejércitos enteros a sus órdenes y sólo una fuerza en la tierra puede detenerlo. ¡Bienvenidos a mi pesadilla! Ahora comienza la aventura suprema. ¡Hola cariño! ¡Ya estoy en casa! ¡Estúpido cerebro de Chormick! ¡Somos los Power Rangers! ¿Dónde está mi libro de autógrafos? ¡Más acción! ¡Más aventura! ¡Más poder! ¡El ase ha vuelto! ¡Tú pierdes, José! Power Rangers, la película. El poder está en marcha.